Estimados, voy a hacer un nuevo aporte acerca de los videos, audios, en relación al amor. Y obviamente yo dije que iba a ser una secuencia bastante larga porque tengo muchísimas cosas hasta ahora trabajadas respecto al tema y obviamente aprovecho determinados disparadores para argumentar al respecto, o sea, por dónde voy. Y a veces, en algunos de los casos, acudiendo específicamente a algún aporte o aludiendo a determinados referentes, etc. Pero más que nada, vuelvo a decir, como disparadores, y ahora estaba pensando en dos o tres cosas en las que pienso que está bueno plantear la línea del pensamiento este que quiero agregar ahora. Por eso está ahí, lo primero que está ahí arriba, bueno, en Negritas, es tomado de un poema de David Ariño. Y lo de abajo es un análisis que hago yo. Por eso ahí figura 26 del 8 del 20, hace unos días atrás, hace unos cinco días atrás. Hacía ese análisis de esa fracción de un texto de idea vilariño. Y hago alusión a esto en función de, justamente, anexándolo con lo otro que quiero plantear. Para mí, y ahí entramos en un tema, por eso digo para mí, porque... Cómo poder decir cómo empiezan los dos bloques mundiales, por qué empieza la primera guerra, quiénes eran realmente los, además de los aliados explícitos, quiénes estaban de un lado del otro, quiénes eran realmente neutrales. Es muy difícil, hay cosas muy difíciles de plantear. Y entramos en terrenos que, bueno, que ameritan análisis, pero nunca va a haber una conclusión. Excepto que uno quiera buscar una conclusión. Si quiero buscar una conclusión, la voy a tener. Pero si no, vamos a tener cosas inconclusas, que son planteos para generar nuevos pensamientos. Y bueno, ahora le he planteado a un amigo que decía que en este momento está dando prioridad, a lo que veo que está dando prioridad la civilización. Estamos hablando del tema, lo económico. Vamos a poner acá primero que nada el avión. El avión, el avión. Bueno, este... Y segundo, este... El tema de... A la par con eso, bueno, pasa de... Acuérdense, de niños, uno decía... La amistad va por un lado y la plata va por otro. El negocio, el negocio va por un lado y la plata va por otro. Teníamos que venderle algo a un amigo o comprarle algo, nos decía eso. Y nos parecía bien que la persona hiciera esa digresión. No vamos a juntar ambas cosas porque no son compatibles. Pero sin embargo hoy es tremendamente compatible. Por eso no hay amor en las parejas. Porque hoy hasta el hombre tiene que demostrar su poder con el dinero. Queda fracasado si ella gana más que él. Él compra a la mujer cuando la conquista. La debe conquistar con plata. El mejor auto y llevarla al lugar de la cena. El mejor cena. O sea, una vergüenza lo que estamos viviendo y la gente reforzando eso. O sea, estamos hablando de la etapa del libro del desamor, del desapego. Cuando hablamos de desapego, cuando hablamos de desapego, que es uno de los pilares de la psiquiatría para poder... O sea, de los cuadros psiquiátricos para poder hablar de la enfermedad mental más grave. La estructura psicótica tiene la impenetrabilidad del pensamiento, tiene la extravagancia, tiene la ambivalencia y tiene el desapego. El desapego es el apego o no a los otros, no a la plata. O sea, no porque sean apegados a la plata o apegados a, no sé, a darse la cabeza contra la pared, porque están apegados a esa pared. ¿Entienden la idea? Es el apego a la persona. Entonces, por lo contrario, el que no tiene apego, por más que... O sea, más bien, las personas acuden a un apoyo psicológico, lo primero, directamente no van al psicólogo, si no tienen un problema del... O sea, están acudiendo, están acudiendo en procura de amor. Está buscando, la persona que va a un psicólogo, está buscando amor. No es amor de pareja, ¿no entienden? O sea, no es que se está planteando. Hay una carencia afectiva. Y cuando hablamos de que, bueno, que al psicótico es más difícil analizar, que lo planteaba Freud directamente, y que decía prácticamente como que se le hacía casi como inviable, podríamos plantearlo de esa manera, casi como inviable, la falta de transferencia que se basa en el vínculo. Que se van, o sea, tiene un componente al punto tal que para Lacan hace un jueguito ahí bastante difícil de discernir, porque casi que lo vincula. Transferencia amorosa. Freud, Lacan lo maneja casi como un hecho de que todo pasa por el amor. Sin embargo, Lacan es el que menos habla de amor. Curiosamente, ¿no? Pero a lo que voy es que, entonces digo, ¿cómo podemos hablar de una sociedad cuando, de qué características tiene una sociedad si directamente está apegada a lo material, por el desapego al ser, al otro, al vínculo, a la pareja? Estamos como fomentando uno de los pilares básicos para la enfermedad mental, ¿no? Y cuando planteaba, entonces, esa visión del mundo, cuando estoy hablando respecto a lo que decía, bueno, que no vamos a tener una conclusión para poder decir, es un hecho, pero es una opinión, por eso lo planteo de esa manera, de que hasta que cae la bomba en Hiroshima y Narazaki, las bombas, hasta ahí, Estados Unidos, y ojalá vuelva a ser la nada, ¿no? Pero quiero decir, pasó a ser el papi, justamente de Japón, que en ese momento, en el imaginario mundial, tenía su peso pesado, por trascendencia, por historia, por filosofía, por poder tecnológico, como venía avanzando en todos los sentidos, en todos los sentidos, en todos los sentidos, y bueno, y ahí pasa a ser el papi de Japón, que hasta ese momento era poderoso, junto con China también, etcétera, por las culturas milenarias, justamente, el papi pasa a ser este país del norte lamentable, ¿no? Y ahí, digo todo esto para, para ser, no lo voy a empezar a analizar, detalle por detalle, pero digo, es la explicación, de que Japón, pasará a ser, de justamente, de una postura, prácticamente, podríamos decir, opuesta, al capitalismo, al consumismo, etcétera, etcétera, de los países, que bueno, que están fomentando, entre comillas, reforzando, entre comillas, las culturas, de los teenagers, que buscan, una cultura, y una postura, y una actitud, y un vínculo, de la, a genitalidad, de la, a sexuados, los asexuados, o sea, comunidades, que quieren, o sea, de mujeres, que no quieren ser madres, y comunidades de, pre-adolescentes, adolescentes, que no quieren tener, vida sexual, actividad sexual, no quieren tener, una definición, de características, de género, no tener, una diferencia, nada, porque no, o sea, todo pasa, por la plata, todo pasa, por el consumo, cuál es el, objetivo, principal, más importante, y final, el objetivo final, de todo lo que es, esas culturas, es, la productividad, producción, estudio, avanzar, puestos en el futuro, de trabajo, etcétera, ese es el objetivo, esa es la sociedad, que está caracterizando, hoy, de a poco, al surgimiento, de esos, movimientos instituyentes, en procura de, sociedades enfermas, este, entonces, es complejo, porque, estoy planteando, de que, muchas veces, en el psicoanálisis, o sea, para llegar a, para abordar, un encuentro, analítico, uno se tiene que despojar, de determinados, ideas, ideales, este, que eso no condicione, tenemos que estar, en la, regla de la abstinencia, tenemos que estar, en la, neutralidad, en ese sentido, ¿no? Entonces, yo digo, pero, este, incluso, uno ve, los discursos, post, post lacanianos, contemporáneos, y que, bueno, que la idea es, prácticamente, hablar de que, no existe, la media naranja, la complementariedad, que el otro, no, no llena nada, que, o sea, la postura es, prácticamente, el amor no existe, ya no es, este, el acto sexual, no existe, este, cuando, o sea, si hablamos de, el amor no existe, el psicólogo, no existe, menos en la lista, no existe, este, cuando, sin embargo, vuelvo al tema, lo planteé hace un rato, y bueno, en el mismo audio, estoy planteando, de que, bueno, que la persona acude, por un, demanda de amor, este, la demanda, es una demanda de amor, siempre, y que, este, sin embargo, bueno, la postura, me parece, totalmente paradójica, no, del planteo, o por lo menos, como lo, manejan, muchos, los analistas, con los que, he hablado, con los que, tenemos, trato, y los que, escucho, por internet, por conferencias, etcétera, bueno, quería dejar planteado eso, un saludo, un saludo, un saludo, un saludo, un saludo,